Saludos amigos de Jairo Comenta Deportes, suscríbase, active la campana de notificaciones, comenta, dale like a todos nuestros videos, pero sobre todo recuerda, recuerda compartir para que todos puedan disfrutar del huasacaqueo deportivo con Jairo Paez. Señores, muchas cosas pasando a nivel deportivo, como siempre digo, comenta ahí desde donde me sigues para ver si le sale su saludo en mi próximo video. Señores, comenzar con la materialista, la cual lanzó la primera boda en el partido de los cerveceros de Milwaukee. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Que si tú no lo vas a criticar Que todo esto Porque cuando Toquicha lanza la primera bola Ella se indignó Y ahí ya ustedes saben Ella salió a decir Un par de cosas Un par de vainas Y por ahí María se va Y vemos que ahora esto se hace tendencia Ya ustedes saben el revuelo Que decía Armado Y el cuchillo chineo, señores ¿Eh? Coño Diablo Pobre Laura, señores Por otra parte Roger Federico Dice Claro que quería jugar para siempre Pero no puede ser Roger Federico Quien aterrizó el pasado domingo En Londres Realizó este miércoles Una multitudinaria rueda de prensa Para explicar sus sentimientos Una vez anunciado De que Leiberg Cook Será su última competición Como tenista en activo Claro que quería jugar para siempre Pero no se puede ser Me sentí triste Cuando me di cuenta De que era el final Confiesa Señores Cuando esta gente juega lo que le gusta Y que se van a retirar No es fácil Para ellos La verdad No es fácil Y Coño Esta gente Quieren disfrutar Me imagino Por otra parte Poster Poster Pussy Dice Se une al grupo de propietarios De los gigantes Los gigantes de San Francisco Conozco Que el tres veces ganador De la serie mundial Y el siete veces Todo estrella Poster Pussy Se convertirá en un miembro Se convertirá en un miembro Del grupo de propietarios Del club Esto marca la primera vez Que un ex jugador Se integra a la organización Como socio principal De la junta directiva O sea El batall Y ahí Ahí En la que toman decisiones En lo que dicen Pérez Esto va así Y Lo veo bien Me gustaría ver un dominicano Un día Integrado en una mesa De esas Ahí Un David Jordi Un Pedro Martínez Eh Mi hombre Robert Sarber Inicia el proceso De venta De los Phoenix Suns Robert Sarber Dueños de los Phoenix Suns Y De los Phoenix Mercury Anunció que empezó El proceso De venta De la franquicia Después de ser Sancionado Con un año De suspensión Y multado Con diez millones De dólares Por comportamiento abusivo Con sus empleados Sarber informó En un comunicado De que empezó El proceso De púsqueda De compradores Para los Suns Y Mercury Y reconoció Que se arrepiente Profundamente De su comportamiento Ya ustedes ven Ya ustedes deben saber Señor Miren Allá afuera Tan jodones Con eso Allá afuera Te caquean Caquean Tu chacho Eso La vaina De racial Toda esa vaina Esa gente Tan bobo Las reinas Del Caribe Por otro lado Debutarán Este sábado Ante Corea La selección nacional De voleibol Femenino De la república Dominicana Debutará Este sábado 24 Ante el sexteto De Corea En el grupo B En el inicio Del campeonato mundial De este deporte Que tendrá como sede En Holanda Y Polonia Organizada por la Federación Internacional De voleibol Pero bien Bien La gente Poniéndose activo La gente Tú sabes Hay que ver Ese partido A ver Que se traen Que traen Las reinas Del Caribe Señores Que opina Usted Comente Ahí debajo Por otra parte Señores O'Neal Cruz Conoció A Paul O'Neal Es jugador De los Yankees Y este les regaló Señores Un jersey Un jersey Número 21 Su padre Le puso ese nombre Ya que este Era su jugador Favorito Señores Él se llama O'Neal Cruz Porque el Paul Favorito De su padre Era Paul Jerzy Señores Paul O'Neal Perdón Coño Pero bien Guizó Ahí con su Su chaqueta Por otra parte Señores Lidon consigue Nuevo contrato Televisivo Internacional Según informó El programa Grandes Desde la Lidon Llegó a un acuerdo Con Heinz Fern TV Por cinco años Y pagará anual Cerca de Un De mil millones De dólares A estrellas Gigantes Toros Y el escogido Las hayas El seis Tiene un acuerdo Con otra cadena Dice aquí Este nuevo acuerdo Implica que los Equipos no podrán Hacer transmisión De los juegos Via youth Que tal Este acuerdo Coño Es un Bobo Por ejemplo Por youtube Mucha gente Está haciendo Su Su Y todo eso Y Ahí vemos La estrella Tienen un acuerdo Con otra cadena Vamos a ver Que va a pasar Pero por youtube Yo estaba Teniendo señores Un Baina Beneficio Bien Bien Heavy Señores Todos Dos Tienen un acuerdo Tienen un acuerdo Se fue Señores Cinco carreras Dispulsadas Y una entrada De dos Jorrones En la parte Abaja De la octava Para ayudar A los Yankees A barrer A los piratas Señores Le dien Una Suapeada A los piratas Señores Pero una Suapeada Señores Albert Pujol Con el Tu sencillo Para romper El no Hitter A Blake Snell En la parte Alta Del séptimo Señores El tipo Estaba tirándose Unos Hitter Y el Condobado Vino Le dio Un cocotazo A la bola Y le rompió El no Hitter Para que Miren Para que Tu veas Quien soy yo Te rompió El no Hitter Va de ahí Ratón Por otra parte Señores El Número 30 Para Vladimir Guerrero Quien Parece Que ya Ha Despertado En el Tramo Final De lo Que es Esto Y Coño Ojalá Y despierta Porque así mismo Está Juan Soto Que se convierte En el primer jugador En la historia De la MLB Desde 1906 En conseguir 500 bases Por bola Antes De los 24 años Señores Pero bien Por parte De Juan Soto El Deber También Que Como Despertado Ha tenido Un Septiembre Bien Interesante Y Vamos A ver Qué Pasa Vamos A ver Cómo Se va Desarrollando Todo Pero Señores La cosa Se pone Activa Comienza A activarse Yo creo Que usted Comente Ahí Debajo Que usted Opina Que usted Cree Esto es Jairo Comenta Deportes Bye Bye Bye